La primera charla es una charla de historia. Creo que una de las improntas que nosotros tenemos como escuela en la Fundación Santa Fe es siempre recordar y siempre tener presente la historia. Alguien decía que los grandes avances de la medicina se encuentran en los libros viejos de historia. Ustedes van a ver que el manejo de estos abdómenes y el manejo de los abdómenes catastróficos tiene un tiempo recorrido. La historia se vuelve fascinante en la medida que uno aprende a navegarla y aprende a mirar cómo funciona. Hemos titulado esta primera charla como de Hipócrates al abdomen abierto, en la cual nosotros vamos a hacer un recorrido sobre lo que se ha avanzado y cómo hemos enfrentado a los cirujanos a través de los siglos el manejo de esta patología tan supremamente compleja. Empiezo con esta frase que dice que la cirugía para quien ejerce de verdad es como un amor apasionado que te quita los días y te desvela por las noches. Esa es la parte tierna que me corresponde a mí, ¿sí? Y creo que los que hemos ejercido la cirugía por muchos años entendemos perfectamente de qué se trata esto. El doctor Rave Baturi, una de las autoridades mundiales en el manejo del abdomen, nos define el abdomen abierto como una técnica, ¿sí? Que constituye uno de los grandes avances en los tiempos recientes y que tiene enormes aplicaciones en el diario manejo de los pacientes críticos o con trauma. Pero miremos qué tan antiguo es y qué tan reciente es. La primera referencia que encontramos nosotros sobre abrir un abdomen la encontramos en la mitología. Resulta que Apolo se enamora de una mortal, se convierte en un humano, ¿sí? Y conquista Coronis. Coronis queda embarazada después de la conquista de Apolo, ¿sí? Y él deja a un cuervo blanco a su cuidado. Resulta que Coronis se enamora de otro hombre en la tierra. Y el cuervo blanco ahí le cuenta a Apolo lo que está pasando. En castigo Apolo convierte al cuervo en negro y por eso los cuervos ahora son negros. Y baja a la tierra, ¿sí? Y le pide a su hermana que fulmine a su amor por haberle sido infiel. En el momento en que la fulmina con un rayo, se da cuenta que está embarazada. Entonces decirle a hacerle una cesárea. Y es la primera referencia que hay de una cesárea extrae del vientre. Nada menos que a Esculapio. Esculapio, personaje mitad humano, mitad dios. ¿Sí? Es entregado entonces a Quirón. Quirón es otro de los semidiosis de la mitología. Y era el encargado de manejar toda la parte del arte, la casa, la moral, la medicina y la cirugía. Y me dicen ustedes que Quirón viene, de ahí se deriva, Quirus, Queirón, Quirón, que significa trabajar con las manos. O sea, era un cirujano. Y Queirón transmite el conocimiento a Esculapio, el cual le ha sido encargado, no solo en la parte de los artes, sino también en la parte de medicina. Y se convierte en un famoso médico. Resulta que llega a ser tan famoso que él revive a los muertos y eso causa envidia en los dioses de los muertos. Y Zeus decide intervenir y también lo fulmina con un rayo. Pero como era un semidios, no puede dejarlo en la tierra y lo convierte en una constelación. Y si ustedes miran hacia el cielo, van a ver esa constelación de Sagitario, que es la que es el dios Esculapio. Y ustedes ven, sí, a Esculapio con su bastón y su serpiente como símbolo de la renovación. La serpiente es algo muy importante porque muda su piel una vez al año. Para los antiguos moría la serpiente y revivía. Luego para ellos era inmortal. Por eso la simbología que tiene y por eso Esculapio, aunque no existió, es una de las principales. Y el conocimiento y el arte viene de allí, de esa parte. La primera referencia de una intervención del abdomen está en el siglo IV, siglo VI, perdón, en la medicina ayurvédica, ¿sí? En el cual se habla de que las lesiones del abdomen desarrollaron operaciones en las heridas penetrantes. Resecaban el piplón que estaba por fuera de la pared, si estaba desvitalizado y exploraban el contenido abdominal. Y si encontraban una lesión sobre las asas intestinales, recurrían a unas hormigas que colocaban sobre la herida de las asas intestinales y cuando cerraban sus mandíbulas le quitaban el cuerpo y quedaban afrontando las heridas. No hay un estudio epidemiológico doble ciego, transversal, que nos pueda decir los resultados, pero como parte anecdótica ya se intervenía y ya se abría el abdomen. Hipócrates decía que el abdomen era cuando se lesionaba irreverente, letal, 460 años antes de Cristo. El gran logro de Hipócrates fue convertir la medicina en una medicina científica. Antes todo se le atribuía a los dioses, pero Hipócrates se dio cuenta que había enfermedades que no tenían nada que ver con los dioses y convirtió la medicina deísta, en la cual había múltiples adoraciones a los dioses para evitar el castigo. Era una medicina más científica y empezó a descubrir causas que no eran atribuidas a ellas. Así es su gran contribución, pero al mismo tiempo el doctor José Férez Patillo decía que fue el primer cirujano que hubo. Si ustedes miran en su corpus hipocraticum, en sus escritos, resulta que él decía cómo iba a ser el comportamiento del cirujano, cómo debía estar la luz, cómo debía colocarse el paciente y muestra una serie de intervenciones quirúrgicas que ya se practicaban en la época y por lo tanto él las hacía. Hipócrates era médico, hijo de médicos, nieto de médicos, ejercía en los templos de Esculapio. Que estaban dedicados a atender a los pacientes con gran éxito y fue pues tal vez el llamado padre de la medicina debido a todos sus avances. Entre los años 25 antes de Cristo y 50 vivió Aulo Cornerio Celsus y citándolo textualmente decía cuando el abdomen es penetrado por un puñal, el intestino sale para afuera y cuando esto sucede lo primero que es examinarse si hay heridas y el color de lo que está extruido. Si el intestino delgado ha sido penetrado, poco puede hacerse, pero el intestino grueso puede ser suturado, no sin cierta aprehensión, pero es preferible mantener la esperanza ya que ocasionalmente cura. Miren ustedes qué paradoja. Durante mi entrenamiento, recuerdo perfectamente que suturar un colon era motivo para que a uno lo triplicaban en turnos, porque lo que había que hacer era una colostomía y porque la incidencia de incidencia de suturas en el colon era muy grande y cuando hacíamos suturas sobre el colon teníamos problemas serios durante la residencia, pero 25 años de Cristo era lo contrario. No se intervenía en el intestino delgado, pero sí el colon. Si el intestino está lívido, pálido o negruzco, toda ayuda médica es en vano, pero si se recupera con el color, con un baño de agua tibia y aceite, la ayuda debe ser inmediata ya que su exposición al aire es dañina. Todavía tratamos de desanimar los intestinos con agua, con calor, no usamos aceite, pero lo hacemos. El paciente se acuesta con las caderas levantadas y si la herida es demasiado estrecha, para reintegrar el contenido se debe ensanchar e insertar en las márgenes de las heridas unos ganchos apropiados. Los separadores ya existían y se podrían colocar y el orden para reintegrar los intestinos estaba claro que los que salieron de últimos eran los primeros que debían entrar para no alterar la posición del autónomo. Y el epiplol se extirpaba las partes que no se recuperaban el color y se colocaba por encima del contenido que hemos reintegrado y proponían el cierre en dos planos en ese momento, 25 años antes de Cristo. Guillermo William, en 1210, profesor de la Universidad de Bolonia, describe la técnica quirúrgica de la sutura intestinal y nos muestra cómo dice que se debe suturar como suturan los peleteros, es decir, los que hacen artículos con las pieles. De este modo es ventajoso y el hilo y los puntos durarán más. No deben escucharse las palabras de aquellos que dicen que antes de la sutura van a introducirse en el intestino una cánula de saúco u otra sustancia y que ha de coserse sobre ella porque es falso y erróneo. O sea, no usaban férulas sino que suturaban directamente esto. En el libro segundo, Giovanni Verdele nos muestra un caso clínico, medicina basada en la verdadera evidencia. Yo creo que cuando uno muestra un caso clínico es evidente. Antes decían que la medicina basada en la evidencia, los casos clínicos los decían, los dejaban de últimos y yo pienso que deben dejarse de primero porque es evidente que el paciente se trató bien o mal y es evidente que el paciente se curó o se murió. En este caso, medicina basada en la evidencia nos habla de un soldado que vino en el vientre con los intestinos afuera y que no pudieron entrar. Entonces, ¿qué pasó? El doctor Otobono lavó con vino tibio, no resultó, exploró las perforaciones, las suturé con costura de peleteros, ensanché la herida y entraron. Cosí la pared que dejé un poco abierta y curé con yema de huevo, aceite rosado y un poco de azafrán. El enfermo se curó, tuvo esposa y tuvo hijos. Primera referencia, dejar un abdomen abierto, parcialmente abierto. Estoy hablando, sí, que ya era una técnica que se hacía y que podía existir. La primera referencia en la literatura médica escrita del abdomen abierto aparece en 1887. Ahí está el paper. Ustedes pueden ver el paper que se publicó en ese momento, que trata sobre el tratamiento de la peritonitis. Fui publicado en esa época por Andrew McCosch, quien muestra el tratamiento de la peritonitis y propone que esta entidad sea manejada como un absceso. Es decir, dejar la cavidad abdominal abierta y permitir su urinaje. 1800, ya se pregonaba que se podía dejar el abdomen abierto, 1887. Por eso les digo que los grandes avances en la medicina están en los libros viejos y en los artículos viejos. Y no muestra un caso, muestra 43. Muestra 43 casos que intervino entre 1888 y 1895 y logró disminuir la mortalidad hasta en un 86%. Es una técnica que ya se utilizaba y que permitía entonces el avance de esto. ¿De acuerdo? 1905, siglo pasado. La mayoría de los que estamos aquí nacimos en ese siglo. Algunos no tan jóvenes como nosotros, pues, tuvimos la oportunidad de ver el desarrollo histórico del siglo pasado. En 1905 Price y en 1906 Torek demuestran la efectividad del desbriamiento y lavado de la cavidad peritonial en pacientes con apendicitis. Y esto hace que se reduzca la mortalidad. Entonces, introducen esto, dejan el abdomen por un tiempo y vuelven a intervenir. Yates dice que el drenaje de toda cavidad peritonial es física y fisiológicamente imposible. Y Deiber advierte los riesgos de diseminar la infección en las áreas no involucradas. Houdvani demuestra que la diseminación bacteriana por el desbriamiento y irrigación no incrementa la mortalidad y empieza a usar los antibióticos en ese momento que había, que eran directamente las sulfas. En 1908, Pringle. Ustedes todos conocen la maniobra de Pringle. Sí, era un cirujano inglés que había nacido en Australia. Y él manejaba muy bien las lesiones traumáticas del hígado con hemorragia severa. Y hacía una hemostasis, pinzamiento y compresión del hirio hepático. Y ligaba, pues, lograba controlar de esta manera la hemorragia. Pero dejaba el abdomen abierto por un tiempo breve para poder hacer lo que conocemos actualmente como un second look. Y miraba cómo estaba isquémico el hígado y qué estaba pasando con él. Y dejaba adentro compresas haciendo empaquetamiento. Pues resulta que cuando hubiera cedido la hemorragia la retiraba y al doctor Pringle ya se sabe que dejaba el abdomen abierto y colocaba compresas. En 1935, Sperling y Wanksten notifican abdomen abierto para prevenir el síndrome compartimental. Síndrome compartimental, 1935. ¿Sí? Y decía que diseñó una técnica para la gastrosquisis. Porque notó que cuando existía la gastrosquisis y se metía el intestino en la fuerza, se generaban unas alteraciones fisiológicas que conocemos como el síndrome compartimental. Y por lo tanto diseñó una técnica para mantener el abdomen abierto y poder evitar el síndrome compartimental. La guerra es la mejor escuela de cirujano, decía Hipócrates en sus disertaciones. ¿Y qué tiene que ver la guerra con el abdomen abierto? Este hombre, Sir William Henneges O'Gilby, mayor general del ejército de los Estados Unidos, nacido en 1887 y fallecido en 1971. Pues resulta que él, durante la guerra, la primera guerra, vio que suturar y cerrar los abdómenes era muy difícil por el tipo de heridas y por las circunstancias del campo de batalla. Entonces propone, ¿sí? Usar una doble lámina de lienzo o de algodón, ¿sí? Bastante pequeño que el defecto en los músculos y lo sutura con suturas de caldo de interrumpidas, dejando el abdomen abierto, ¿sí? Y decía que las heridas de guerra no podían cerrarse. Y entonces él lo que hacía era la escubrida, suturaba y hacía un parche, digámoslo así, pero dejaba el abdomen abierto. También describió el uso de vendajes impregnados en vaselina sobre vísceras expuestas y decía que los bordes debían estar bien metidos debajo de los bordes del defecto, después de lo cual los lados de la incisión se unen con tiras de elastoplast, una cinta elástica adhesiva y puntos. Entonces, fíjense que no hay mucha diferencia a lo que se hacía posteriormente. Y en esta guerra logró salvar mucha gente haciendo esa práctica y dejando los abdómenes abiertos y decía que estas heridas no debían cerrarse, ¿sí? Diseñó entonces en esa época el abdomen abierto para los heridos con lesiones abdominales cerrando con gasas húmedas. ¿Qué era lo que quería? Proteger las vísceras intraabdominales y hacer que no se retrajera la fascia. Todavía debatimos cómo hacemos para que no se retraiga la fascia. Ayer en uno de los talleres mostrábamos un diseño nuevo de unas láminas que lo que hacen prácticamente al colocar la presión negativa es atraer la fascia hacia el centro facilitándonos el cierre. Todavía en algunas oportunidades cuando se nos retrae la fascia, para evitar síndrome compartimental o desgarros de la fascia, cerramos solamente la piel e intervenimos la hernia con posterioridad. Pero ya el doctor Yilby estaba diciendo que esto evitaba la retracción de la fascia y decía que el paciente mejoraba su ventilación mecánica en lugar de cerrarse. ¿De acuerdo? 1948, una técnica de tratamiento de la onfalocele. Está descrita una bolsa, dejaban los intestinos adentro, la dejaban colgada, no tenían hipertensión interabdominal. 1960, ahora se utiliza irrigación con antibióticos intraoperatoria y Schumer, la irrigación posoperatoria con el uso de catéteres. Entonces, irrigaba, lavaba, sí, con sustancias antisépticas y por otro lado sacaba lo que podía o dejaba parcialmente el abdomen abierto para que saliera este líquido y no quedaba metido ahí. En los años 70, Steinberg, sí, vuelve a proponer dejar la cavidad peritoneal como un obseso y la deja abierta durante 48 a 72 horas, ¿sí? Años 70, ¿sí? Aquí están la bibliografía donde fue publicada y pues este, él realmente lo que hizo fue tratarlo como si fuera un obseso y fue publicado en el American Journal of Surgery el artículo en los años 70. Ya estamos entonces viendo qué se estaba haciendo. En 1967 se propone la utilización de una malla de propileno, dejar el abdomen abierto, poner una malla y poder reintervenir y Walt en el 69 los contradice. Dice, oiga, no hay lugar en la cirugía moderna para el empaquetamiento con gases de hígado ya que las sépsis y las hemorragias recurrentes son secuelas inevitables. Esto causa pues una división entre dejar o no el abdomen abierto, causa una controversia entre dejar o no el abdomen abierto y efectivamente la mortalidad era muy alta, pero no por el procedimiento del abdomen, sino por el tipo de lesiones que el paciente tenía. En 1978 en Harland Software, Harland Stone propone el primer registro de lo que considera como una cirugía de control del daño, es decir, entrar rápidamente, controlar lo que se puede, dejar el abdomen abierto y volver a pasar al paciente cuando se ha recuperado fisiológicamente con base en el control de daño que se hacía en ese momento en los buques del ejército, en el cual cuando eran perforados por algún torpedo sellaban en el sitio de la perforación las cámaras y iban a un puerto en donde podían reparar los barcos y era la cirugía, era el control del daño de los barcos y él lo propone para los pacientes. En 1979, 64 casos de abdomen abierto para infecciones peritoneales. Donald Steinberg en Ohio sugiere el tratamiento de la peritonitis generalizada mediante el abdomen abierto como una medida terapéutica, ¿de acuerdo? Y propone encierre la pared abdominal entre 48 y 72 horas después del procedimiento inicial. Reporta 14 pacientes con peritonitis, dejó el abdomen abierto, después de la primera laparotomía cubre con compresa las vísceras y suturas abdominales para afrontar la pared abdominal. Y reporta apenas una mortalidad del 7%, ¿sí? Y un absceso residual como complicación postoperatoria. Es decir, ya había logrado comprobar el éxito del abdomen abierto y que se hacía. En 1970, 80, Tegman y Whitman proponen la exploración diaria de la cavidad a través de una cremallera o un velcro. Era lo que se llamaba el parche de Whitman. Todavía existe el parche de Whitman y él básicamente lo que ponía era una cremallera fijaba a los bordes de la fascia, abría, se volvía a lavar y se volvía a cerrar la cremallera. Una técnica que aún se utiliza. Este procedimiento que se llama el etapa en lavage muestra que 61 pacientes con 235 procedimientos, 3.9 pacientes lavados en promedio con una mortalidad del 22%. Una técnica efectiva, eficiente, que funciona. Y ustedes pueden ver el detalle de cómo está aquí el doctor abriendo la cremallera, explorando la cavidad abdominal y entrando. ¿De acuerdo? DOF en 1980 nos informa una mortalidad del 38%, ¿sí? Y TOG y Metani nos informan de una 39% de mortalidad, ¿sí? Y la presencia de abscesos. Se empieza entonces a diseñar una serie de medidas para tratar de disminuir la mortalidad. Mallas de retención, espumas de poliuretano, empaquetamiento en compresas, en bebidas, en betadil. Y en 1983, Wouters y colaboradores sugieren el uso de la malla de Marles. En 1993, Michael Rotondo acuña el término de la parotomía de control de daños y muestra una serie de ventajas como hacer este tipo de procedimiento. Y aparece entonces el doctor Borrades en 1984, quien le proporciona al mundo una forma económica, una forma rápida, una forma en la cual el insumo estaba disponible en cualquier momento, y nos muestra entonces la bolsa de Borrades, en la cual simplemente se coloca una bolsa de poliuretano, el cual sutura, ¿sí? Piense a la piel o la fascia, y permite hacer una respiración programada o una respiración a necesidad, como actualmente la estamos utilizando. El gran mérito de esto fue volver accesible este tipo de cosas. Conseguir una malla con una sutura era difícil, ¿no? Todas las veces consiguen los insumos, pero sí hay bolsas de poliuretano permanentemente porque es con lo que nosotros tenemos los sueros. Aquí hay unos casos que nosotros tuvimos. Aquí es una pancreatitis. Ustedes pueden ver la esteatonecrosis allí, ¿sí? Una pancreatitis. Nosotros la suturamos en este momento a la fascia, tratando de impedir la retracción. Abrimos por la bolsa, íbamos recortando la bolsa, íbamos atrayendo la fascia a la línea media. No voy a hacer propaganda a las bolsas, pero pues esto es parte de lo que se dice. Se diseña en 1987 el Wilman Patch, que básicamente es como una técnica de sándwich, en la cual se van haciendo los diferentes cielos, y luego posteriormente se hacen una especie de injertos y se jala la fascia. Algunos autores nacionales, el doctor Cadena, ¿sí? En 1990, revisa 60 casos tratados con la parostomía en peritonitis y muestra cómo el 85% de los pacientes salió adelante en un trabajo que realizó en el Hospital Simón Bolívar. Y pues miren ustedes cómo nos permite el manejo de esta cavidad y cómo nos permite esto. Claro, esto tiene problemas. Esto filtra, y por ejemplo, fíjense ustedes que esta filtración está quemando profundamente la piel de este pobre paciente, ¿sí? Porque tiene una fístula. Y la fístula no está siendo canalizada, sino que sus efluentes, el sucus entericus, con su pH tan profundamente alcalino, está quemando profundamente la piel. Entonces, aparecen otras alternativas. En 1999, Baker con el Vacuum Pack Technique, en el cual hace una técnica de empaquetado. Y en 1989 aparecen un par de cirujanos plásticos, Luis Argenti y Michael Moricoas, proponiendo una forma de tratamiento para las heridas inveteradas inicialmente, para las heridas crónicas, para los búlceras, etc. Y era la presión negativa, ¿sí? La presión negativa disminuía en los tiempos de cicatrización, aislaba el efluente, quitaba el olor, mejoraba el dolor. Y empieza a generalizarse el uso de esta terapia de presión negativa. En 1994 se instaura formalmente en Europa. Y en 1995 la FDA de Estados Unidos aprueba la terapia de presión negativa. Nosotros empezamos en el 2005 con el doctor Cadena, usar la terapia de presión negativa en el abdomen catastrófico, ¿sí? Y porque era una forma en la cual nosotros podíamos canalizar los efluentes y lograr un mejor control y lograr hacer que no hubiera infección cruzada. Nosotros cuando metíamos un paciente con una laparastomía en la unidad coa intensivo y al lado de un cirujano cardiovascular, éramos parias y nos trataban, nos miraban bastante feo porque la posibilidad de una infección de un esternón al lado, en un paciente que estaba arenando. Entonces, cuando empezamos con esto, empezaron a decir, oiga, qué bueno que ya no hay contaminación, qué bueno que podemos sacar los pacientes adelante. En 2009, el doctor Bjork propone la clasificación del abdomen abierto y la modifica en el 2016, pero esta clasificación del abdomen abierto no solo es una clasificación interesante, sino que nos permite ir decidiendo qué hacer con cada paciente. En el grado 1, una herida limpia, sin adherencias. En el grado 1B, una herida contaminada, sin adherencias. Una herida 2A, limpia, con adherencias. La 2B, contaminada. Sí, en paciente con shock séptico. La 3A, complicada con una fístula. Y nos va mostrando el camino de lo que se debe hacer simultáneamente con el manejo de la situación. Miren ustedes los avances y cómo hemos venido desde, pues, antes de, en 1800, empezando a tratar este abdomen, pasamos al siglo pasado, 1925. En 1950, el Open Pack. En 1984, la bolsa de Borraes. El drenaje por control de cirugía. En el año 2000, aparece en 2005, aparece la terapia por vacío asistido. Y, finalmente, la terapia con el labdera yorítica. Estamos trabajando con una terapia nueva con irrigación, que no está admitida todavía mucho, pero que, al parecer, para nosotros, sí nos va, sí nos ha dado un buen resultado en el manejo de estos pacientes. Utilizamos este tipo de drenajes. Ustedes pueden ver, no cómo se cuida la piel, como para poder posteriormente manejar una hernia. Doctora, usted que es experta en ese tipo de drenajes, tiene una muy buena piel que le permite a usted un muy buen afrontamiento y les permite realmente mejorar a los pacientes. Utilizamos actualmente esto, sí, que es una especie de pulpo que colocamos dentro de la cavidad abdominal y que tiene la ventaja de que transmite la misma presión desde el centro hasta la periferia. Antes utilizábamos unos apósitos en los cuales la presión iba disminuyendo hacia la periferia y quedaban a esos residuos de colecciones. Actualmente, con este tipo de dispositivos, podemos transmitir la presión de una manera diferente y podemos llegar a los sitios más distales del abdomen, etc. Esta foto me la mandó el doctor Herrera hace poco. Me dijo, viejo, mira lo que operé. Casi se me destroza el cerebro. Ahí ese que está al lado yo, estoy tratando de decir, ¿cómo lo va a cerrar? ¿Qué es lo que va a hacer con ese abdomen? Sí, existen muchísimas alternativas. Sé que Jorge finalmente lo pudo cerrar y nosotros pues utilizamos esta técnica y vamos cerrando los pacientes en la medida que vamos haciéndolos lavados, vamos traccionando la fascia. De modo que si al final del tratamiento nos queda un pequeño defecto herniario, pero no nos queda un defecto herniario grande. Es decir, la idea actualmente es ir cerrando el paciente en la medida que se va utilizando. Estamos empezando a utilizar la instilación en los pacientes. Estamos utilizando curaciones durante 24 horas, durante 48 horas, durante 72 horas. Si usted le dice al personal de enfermería que le haga una curación de una herida, se demora 30 minutos como máximo haciendo una curación de una herida. Esta terapia permite hacer curaciones durante 24 horas porque está succionando. Actualmente podemos instilar, ¿se acuerdan? 1985 ya instilaban, ¿sí? Lavar y recoger ese efluente. Eso disminuye la cantidad de citoquinas intraoperatorias, disminuye toda la respuesta inflamatoria y si bien no está aprobado, ¿sí? Completamente por FDA aparece y todo lo que apunta es que en nuestros pacientes el irrigar y succionar simultáneamente nos va a dar un mejor y nos va a permitir el cierre de la fístula. Perdón, de la fascia. Yo creo que algo muy importante cuando dejo un abdomen abierto, ¿sí? No es dejar el abdomen abierto. Eso es fácil. Es que usted tiene que planear cuándo va a cerrar al paciente. Cuando usted entra a dejar un abdomen abierto, lo primero que tiene que hacer es cuándo lo voy a cerrar, ¿sí? Si falla en planear, su plan va a fallar. Siempre tengamos en mente que ese abdomen que estamos dejando abierto lo vamos a cerrar en 48, 72, una semana. Perfecto. Si nosotros lo hacemos así y planeamos eso, perfecto. Por eso esas laparotomías programadas que se programaban y se programaban y entre turno y turno iban pasando, prácticamente las hemos abandonado por laparotomías por demanda, exploraciones por demanda, en las cuales vemos la evolución del paciente y vamos cerrando progresivamente el paciente para poder salir adelante. Empiece a planear su cierre tan pronto como abra el abdomen y cuando piense dejarlo abierto. Aquí hay una evolución histórica, ¿sí? Si ustedes me permiten, un año y el tiempo, desde 1865 hasta el año 2013 en que se introduce esto. Y pues es un recorrido histórico con algunas anécdotas de lo que los cirujanos hemos venido trasegando en el manejo del abdomen abierto como un gran reto al pensamiento científico de los cirujanos y un gran reto a las habilidades técnicas de los cirujanos, ¿sí? Les decía el doctor Fajardo la gran ilusión que tenemos con este proyecto, ¿sí? Tatamás significa Abuelo de los Ríos y este proyecto de la Fundación Santa Fe con la Fundación Santo Domingo es un proyecto que es a mediano y largo plazo pero que estamos seguros que redundará en beneficio para todos ustedes. Mis agradecimientos a los que están presentes, a los que están conectados a la Universidad de la Área Andina por facilitarnos todo y de verdad como dicen mis queridas Danielas estoy feliz de estar acá. Sí, y ahora sí puedo sonreír. Muchas gracias.